...puestas de nombre para este programa y mientras eso ocurre, seguimos nosotros con nuestro invitado especial, hasta el día de hoy quizá, Kiko Bautista. Mira, a mí, lo del cerrucho Vladimir, bueno, es que yo tenía algo que Vladimir no tenía. No, Vladimir tenía algo que no tienes tú. No, no, yo tengo pelo, él no. Y él tiene medias y tú no. Y tú no. Pero además, a mí me extraña la actitud de los camarógrafos, los yesenios, que están todos aupándote, dale, acábalo. ¡Mátalo, turú! No, bueno, es que tú llegaste unos minutos tarde y entonces ellos me dijeron, mire, estamos hartos de que Kiko llegue siempre con esos temas tan profundos que nosotros no podemos participar. El amigo de la Cámara 1 me dice yo, me duermo y todo, tienen que despertarme. Porque tú hablas cosas muy profundas, Kiko, y es verdad. Y es cierto lo que te dije al principio, tú eres muy inteligente, pero creo que debes dejar esa junta con Claudio Nazoa, que te está culturizando de retruque con Laureano Márquez. El engendro diabólico. El engendro del demonio. Está en Europa, por cierto. El engendro diabólico me dice a mí, el niño rata. Y yo le digo el engendro diabólico. Claro. Y creo que me quedo corto. Si los dos se quedaron cortos, déjame decirlo. Sí. ¿Te parece que tengo cara de rata? No, esto es que había una película, eso tiene una explicación. Sí, la película. La película está bien. El niño rata. ¿Qué te parece al niño que tenía la rata? Me parecía, porque después del coronavirus me he venido a menos. Ahora tengo una cosa, me parezco más un gusano. Bueno, quiero decirles, amigas y amigos, estamos hablando con Francisco Bautista. Ya vamos a hablar de su importancia. Y es nuestro invitado de hoy en el último programa de Kikosi. Mañana tendrá esto otro nombre. Wilmosis le podríamos poner. No sé, se me ocurre. Ahora, quiero que sepan una cosa. Claudio Nazoa está en Europa y muy probablemente, porque él es así, va a desatarse otra pandemia, la del mono esta, la de la cosa del mono, ¿cómo se llama? Viruela del mono. Y van a cerrar Europa y otra vez Laureano Márquez se lo tendrá que calar tres, cuatro o cinco meses allá. Mira, tú dices que el ingenio diabólico, su papá, Aquiles Nazoa, un hombre iluminado, las cosas más sencillas, pensador, intelectual, un hombre lleno de virtudes. Dios le mandó una maldición y le mandó a Claudio, que es todo lo contrario. Claudio es hasta de derecha. Su papá en la tumba le salió, ¡ah! ¡Mátalo, turú! Porque Claudio se ha convertido en un fenómeno de la transición. ¿Tú sabes dónde conocí yo a Claudio? ¿En qué bar de mala muerte donde habían ficheras se conocieron? No, en válvula. Yo lo vi ahí, teniendo su camisa de fuerza. Tú lo rescataste, de hecho. Sí, yo lo liberé y ahora me arrepiento. Es como la casa de Pandora si lo hubiera abierto. Mira, yo estuve conversando, realmente, esto es en serio, yo estuve conversando con todo tu equipo de producción y nosotros ya teníamos un programa planificado. Por si tú no venías, que estaba todo el mundo así, yo no entiendo por qué hacían así. O sea, mira, que Kiko venía y hacían así. Lo cierto del cuento es que me permitió Yesenia y los yesenios hacer un anuncio aquí importante. De hecho, fue la razón por la que yo acepté venir a este programa. No fue a serrucharte, que eso fue un hecho fortuito, que se dio y, bueno, se irá durante esta semana, el mes y muchos años más. Porque mi objetivo es devolver a Vladimir Villegas a este, su sitio original y su horario como debe ser. Porque ahora, fíjate, ya va rumbo a la pobreza y está haciendo puñas de caucho y esas cosas para redondearse los millones que no se ya gana aquí por culpa tuya. Pero, bueno, eso lo hablaremos a lo largo del programa. Pero yo hablé con los yesenios y con la original Yesenia para contarte a ti que eres un exconductor de este programa y mereces respeto mientras estés acá. Y al público que nos está viendo, sobre todo el de Margarita, que este 28 de mayo voy a estar en el Hotel Tibisay con un show espectacular que se llama Yo Soy Así. Yo soy así serruchador, yo soy así alegre, yo soy así buena gente y soy una persona con mucho humor aunque me ha tocado conducir este programa que es serio. Así que este 28 sábado en el Hotel Tibisay voy a estar allá producido por mi amigo y tu amigo Miguel Sierra Alta. Así que allá les esperamos a toda la gente de Margarita para que se diviertan. Te tengo el tema para el show. ¿Cuál es el tema? Quiereme tal como soy, arrogante y despiadado. Sí, mira, eso puede ser una cuña de talco. Quiereme tal como soy. El talco como soy. Quiereme tal como soy. Talco soy como soy. ¡Qué malo! Voy a tener unos chistes mejores en Margarita. Mira, esta agua está como rara. No, no, que yo estoy tomando esta. La tuya es la que tiene veneno, ten cuidado. Los yesenos le echaron algo. Al equipo de producción, prueben esta agua bien porque ustedes me dieron que esta era la envenenada de Kiko y este era el lugar de Kiko. Tengan cuidado. Ay, Dios mío. Yo creo que es verdad todo lo del serrucho. No, no. No creo que es broma. Mira, esto es una broma, pero realmente, ¿por qué tú aceptaste el espacio de Vladimir que cayó en desgracia? Porque primero fue sábado que domingo. Es verdad. Porque yo serruché, el primero que serruché fue Jaime Bailey, que tenía el horario. Es verdad, es verdad. Después me llevé por el medio de Orlando Rolente y ahí me arranqué. Claro. Después a mí me sacaron de este horario y me llevaron para Buenas Noches. Es verdad. Y, bueno, Buenas Noches. Es el único que va quedando, por cierto, de Buenas Noches. Los demás todos han caído en desgracia. Ten cuidado, Kiko. Por cierto, déjame recordarle a los señores que no gobiernan que suelten a Roland Carré. Oye, sí, vale. Que le hagan un proceso justo. Ahora te diste cuenta que Carla se olió los caras de pila. Está tostito. Mira, yo quiero mucho a Carla, pero te voy a decir algo. Lo voy a decir en serio. No tiene que ver con Carla. Tiene que ver con todo el mundo. Mira, y lo dije, y lo voy a repetir acá. Yo lo dije en un programa en Benevisión, un programa de Elba Escobar, en la mañana que nos llevaron a todos cuando estaba la... Ay, mire, en estos días viene Elba. Creo que mañana. Gran actriz, gran persona. Y yo dije algo hace 20 años, cuando empezaron las conflictividades con los canales de televisión y todo eso, y yo cerré el programa, me tocó, y dije esto. La política, política en el desayuno, política al mediodía, política en la noche, política en la merienda, no nos va a llevar por buen camino. Nos va a dividir, nos va a hacer que perdamos el sentido del humor. La política es para que no se sienta. La política es para que el ciudadano esté mejor. Ahí, una vez hicieron una encuesta por allá, el nombre del presidente de Finlandia. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Gobernaba tan bien, no se sentía... Mira, es una mujer, no es un hombre. Pues mierda, fíjate. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, la importancia del buen político es su labor, no su nombre, no sus camionetas y sus escoltas, no lo malo que hace para tener que mantenerse en el poder. Eso no es lo bueno del político. Lo bueno del político es la obra que hace, la educación que deja, el cariño que le tiene el público después que se va. Y hablando de irse, vamos a hacer una pausa y al regreso más de nuestro invitado especial, Kiko Bautista.